...son productos Indubeca, fabricados con la mejor calidad por Pedro A. Rivera en La Vega. Un orgullo a la República Dominicana y como siempre en la tertulia, con el aplauso de ustedes, ¡Ya Veneno! Como siempre en su San Yang. Don Pedro, mire lo que recibí aquí. Por favor, un coso. ¡Ahí! Ya hasta las cartas, Don Pedro, que llegan a esta tertulia, vienen con el sello. Harina del Negrito, la harina que nos dieron cuando pequeños y la harina que seguimos consumiendo, Tamares, después de adultos. Autobrillante Búfalo, no hace nada con estar bien vestido si sus zapatos no están bien lustrados con autobrillante Búfalo. Una niñita por aquí, muy bonita también. ¿Cuál es tu nombre? Olga María. Olga María, vamos a entregarte la sabrosa salchicha Indubeca y vamos a entregar un salami por aquí. Y un salami Indubeca y un Sallang. Aquí hay un niñito, vamos a entregar un Fortimar. Por favor, me van a excusar, el mismo lo van a guardar porque tengo lucha esta noche. Aquí están Manolito y Manolo. Aquí, por aquí. Quiero decirle a los amigos que estamos. Y ahí vivimos, hicimos eso. ¿De dónde es ese saludo? ¿Dónde es? Restauración y Lobos de Cabrera. Yo aquí, me mandaron esto de restauración y Lobos de Cabrera. Un saludo a todos por allá. A todos los fanáticos, muy bien.